Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Voy con la falda, aro y caena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio así, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio así, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo, cojo baby hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasan todo domingo La Rosalia Hey Oh, oh, oh Omega Hey, hey, hey Hey Welcome to Match Made Home of the Perfect Woman Come on in and design a girl of your dreams ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!